Las sucesivas y fuertes lluvias de los últimos días ya comenzaron a poner en aprietos a los consejos municipales de gestión del riesgo en varias localidades del oriente antioqueño. En este caso, solo en Río Negro y La Unión se registran más de 75 personas afectadas y un número creciente de viviendas evacuadas. Según Cristian Ospina, subsecretario de gestión del riesgo de Río Negro, los desbordamientos del fin de semana afectaron veredas como Yarumal y Chachafruto. En la primera, una persona que habitaba una vivienda ubicada al borde de la quebrada, que lleva el mismo nombre, tuvo que ser evacuada. Personal de la Administración Municipal ya hace presencia en otro sector de Chachafruto, en el que están ubicadas por lo menos 20 fincas. Además, en los otros sectores, la Oficina de Gestión del Riesgo ya adelanta acompañamiento psicosocial y la entrega de ayudas humanitarias. Pero la emergencia en La Unión no es de menores proporciones. En esta localidad del Altiplano, cerca de 17 viviendas se inundaron, afectando así a 52 personas. Abro comillas. También hemos registrado por información de la comunidad las caídas de varios árboles. Sectores como la Guardería, la Frontera y en zonas aledañas a la quebrada El Edén son los más afectados. Pero estamos tomando los correctivos del caso. Cierro comillas, dijo Joana García, profesional de apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de La Unión.